¡Ey, muy buen! Eh, p-p-pero, ¿qué pasa? P-p-p-qué... ¿Qué... ¿Qué carajos pasa? ¿Quién se está encargando del puto sistema? Ah, no, ma. Eran ustedes. ¡Humat Noticias! ¡Ey, muy buenas! ¡Espera! Ahora sí. ¡Humat Noticias! ¡Ey, muy buenas! Y bienvenidos a Humat Noticias. Tu noticiero favorito desde que... Alguien tocó mi espaguet... Hoy tenemos noticias muy buenas, así que si no te la quieres perder, por favor, quédate hasta el final del video. Un placer. Y quizás si el kokun y el vegetal puedan vencer a Jiren. ¡Humat Noticias! Bueno, hoy empezaremos este noticiero de una manera un tanto distinta. Y es que primero, antes que nada... Quiero que... Bueno, voy a quitarme esta gorra y voy a ponerme esta otra muy distinta, xd. Y tú me dirás, pero ¿por qué? Bueno, mi hermano, hoy nos iremos de expedición a una isla muy misteriosa. Para centrarnos en un mundo muy raro, con criaturas muy raras. Y bueno... Todo esto y más en National Geo... Eh... Que diga... National Humat Graphic. Bueno, para empezar, este meme ha nacido del juego VR Chat. Un juego de Steam que, bueno, es un chat virtual mundial en el cual se usan estos avatares... Mad... Bueno, más que nada es para aprovechar el VR, aunque bueno, puedes jugarlo sin estos. Bien, en dicho juego existe una comunidad muy particular. Pero antes de seguir con ellos, te daré el verdadero origen de esta imagen de Knuckles. Que ves en pantalla. La cual fue creada el 20 de febrero del 2017 por el youtuber Greg Silla. Quien subió una reseña del juego de plataformas del 2013, Sonic Lost World. Que presentaba una animación parodia del personaje de Knuckles. Este que estás viendo a continuación. Y posteriormente salió un video el cual dio lugar a la serie de Knuckles since Remix. Y ahora es mundialmente conocida por ser usada como avatar en esta comunidad. La comunidad mencionada es de Uganda. Es un país de África y son llamados a sí mismos, como Uganda. Y usan su bandera para representarse. Y bueno... Los de esta comunidad utilizan este avatar y repiten frases como... Do you know the way? Que sería conoces el camino. Y otros memes asociados con el país de Uganda. Como el de We are running, spit on him. De hecho todo esto va relacionado con la película. Quien mató al capitán Alex Izulul. Con este personaje se asocia con la expresión de conoces el camino. Que normalmente se habla con acento africano y simulado. Y se diría como... Do you know the way? Y bueno eso es todo en cuanto a su origen. Sé que hay personas que no le encuentran la gracia a esto. Pero bueno en cuanto a mi la verdad es que yo le encontré gracia y mucho más que eso. La verdad fue un meme bastante divertido. Más gracia me causan los videos que hay de este... Wanda Knuckles y con las cosas que hablan en verdad. Es bastante divertido ¿no? No sé si no porque no... No hay personas que no lo entienden. Y bueno... Así acabamos este National Human Graphic. Estoy en el último. No, 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 no. Y ahora, para conmemorar este meme, daremos un reencuentro de lo mejor que ha salido con una bonita canción. ¡Suscríbete al canal! Bueno, siguiendo con lo demás, tenemos esta foto de los tres Peter Sparkers. Así es, los actores Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland juntos que sorprendió a la red en estos últimos días. Y se hicieron estas imágenes divertidas y hasta estas obras que, bueno, la gente sí que invierte bien su tiempo, ¿eh? Pero lo que importa aquí es que... o sea, por favor. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¿Qué nadie está viendo lo que está pasando aquí? Son los tres sombra arañas conviviendo en un mismo universo. ¿Acaso quieres que explote el universo? ¿Qué me dirías si te digo que existe un final alternativo de la película IT? Así es, esa película que más que miedo dio, bueno, solo entretuvo y hasta dio risa. Pues sí, tiene un final alternativo que, bueno, verás a continuación. La traducción es gracias a TST Plus. ¡Oh, shit! ¡Huma noticia! He oído de dormir en camas de agua, pero esto es ridículo. ¡Huma noticia! Bueno, 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 es que siguen sin pensar en los niños que este men sí que quiere que explote el puto universo. ¡Huma noticia! Perros, ¿qué está pasando con Luisito Comunica últimamente? Se la ha visto haciendo cosas raras, desde se hacerse biche en un programa que nadie ve, hasta ir a moteles con The Brian Show. Y ahora sacarse una foto con su clon perfecto Pepe, pero ¿qué está bajando aquí? ¿Qué está bajando aquí? No, yo soy Buzz Lightyear. ¡Yo soy Buzz Lightyear! ¡Yo soy Buzz Lightyear! Decídanse, ¿quién de ustedes es Buzz? ¡Yo! Y ahora hasta se lo ha visto en Club Penguin, güey. ¡Hola, amigos! Sean bienvenidos a una aventura más. ¡Huma noticia! Por cierto, perros, ¿alguien sabe qué demonio sucedió con la animación del último episodio de Dragon Ball Super? Porque se fue al carajo, ¿sabes? Se fue al carajo, desde lo bonito que estaba. Se fue al carajo. Pero bueno, lo importante es disfrutar la serie, ¿no? Pero, ¿qué carajos? Todo el animation, ¿qué carajos? Perros, como ya sabrán, el Papa Francisco vino a mi país. Pero, obviamente no vamos a hablar de esto, sino de una reportera que en verdad se mamó. Y es que, se mamó, joder. Solo miren. Donde se espera, pase el Papa Francisco en el Batimóvil, en el Batimóvil. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Miren, ella se lleva el puto se mamó esa semana. Pero, en serio, se mamó. Se se llama mal. Se mama. Ah... ¡Una noticia! Perros, estoy seguro que al menos alguna vez en tu vida has jugado con esto. Pero también estoy bastante seguro que lo has jugado mal. ¿Y quién mejor para mostrarte cómo se juega con esto que un asiático? ¡Una noticia! Y ahora, en cuanto a los momos de la semana, tenemos los de Kark mirando al cielo. Ah, no, espera, este es Lenny. Los de yo soy mejor y aparece uno detrás y XD. El de... ¡Sí! ¿Quién es? Ah, soy yo. Los de Luisito comunica infaltables con su valladato perturba dross. Y el de soy un suertudo sacado de Dragon Ball Z. ¡Una noticia! Pues, ¿alguna vez has visto este episodio perdido de Bob Toronja? ¡Una noticia! Perros, ahora sí, pongámonos vergas. Y es que no puedo creer que en pleno siglo XXI siga habiendo gente que se crea todo lo de la internet. Y ahora me salen con que el niño de mi mente naranja se murió. Y hubo, como siempre, gente que se lo creyó. Perro, no te puedes creer todo lo que dice en la internet. Eh, joder, no, el niño está vivo, está ahí y ni siquiera sabe si es pobre o no, como te lo han dicho en videos. Lo más probable es que sí, ¿vale? Pero es que ese suponerse... No, no, era de suponerse, ¿vale? Que lo den por muerto. Siempre pasa lo mismo. Sí, sí. Ya es natural del internet y la gente. Y ahora, por último, tenemos que saldrá la película de los jóvenes titanes. Eh, miren, perros, la verdad es que esta nueva versión de los jóvenes titanes también me gusta, pero no se compara para nada a la antigua. La cual hasta tenía violencia y todo, y bueno, hubo un gran cambio de muchas cosas. Y bueno, ¿qué más se puede decir? Que esta generación, la cual la están haciendo demasiado delicada con cosas como esta, pero bueno. ¿Qué se puede hacer con el marketing? El marketing lo puede todo. ¡Humanoticias! Y bueno, perros, así acabamos este Unmanotocias. Muchas gracias por ver hasta aquí. Por favor, sígueme en mis redes sociales, están en la descripción. Y muchas gracias a mis donadores por ayudar mucho mi trabajo. En serio, muchas gracias, perros. En serio, se maman. En serio, como siempre, los amo. Muchas gracias, en serio. A anunciarles que mañana habrá directo jugando Fortnite. Y bueno, en el anterior Unmanoticias no pregunté nada. Sí, lo siento, lo olvidé. Pero para hoy, sí, claro. Así que solo pondré los mejores comentarios del anterior video. Y la pregunta para la próxima semana será... Mira, te pondré este ejemplo, ¿vale? Este es mi invento para este jodido año 2018. Y bueno, sí, sí, me adelanté al año 2000 siempre. Pero bueno, dime tú, perro, ¿qué inventarías para este año 2018? ¡Suscríbete al canal!